Esta leyenda nicaragüense nos habla de la carreta en agua. Se dice que es muy vieja y desvalijada y que siembra el terror en las noches oscuras por las calles de Nicaragua. Pasada la medianoche, se escucha el gran estruendo a su paso por los caminos empedrados y es que, a decir de la gente, su conductor no es ningún otro que la mismísima muerte quirina, envuelta en su sábana blanca y con su guadaña al hombro. Va tirada por dos bueyes flacos a los cuales se le ven hasta las costillas. Uno es de color negro y el otro overo. La carreta viene recogiendo a su paso el alma de las personas muertas. Se dice que aquellos que se atreven a verla quedan mudos e inclusive algunos mueren tan solo por el hecho de escuchar el estridente y escalofriante ruido que hace la carreta al pasar por las calles.